Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una mujer de 42 años se entera de que tendrá cuatrillizas prematuras al momento del parto. Tener embarazos múltiples sin la ayuda de la fertilización en vitro no es muy común. Si se trata de cuatrillizos idénticos todo parece mucho menos probable. A pesar de las probabilidades tan bajas de que esto suceda, una mujer de más de 40 años se convirtió en la madre de cuatro dulces bebés. Lo más sorprendente de todo es que Kimberly Fugate solo se enteró de esto cuando estaba dando a luz. En el mundo entero se han reportado tan solo 70 casos de embarazos múltiples logrados sin asistencia. Kimberly tiene 42 años y una hija, Kathleen. Hace muchos años ella y su esposo tomaron la decisión de no tener más hijos así que esta era una sorpresa que no podían imaginarse. Kimberly incluso se sometió a una operación para ligar sus trompas de falopio sin imaginar que sería uno de los pocos casos en los que un embarazo tiene lugar después de esta cirugía. Kathleen acaba de cumplir 11 años de edad. Cuando tenía 13 semanas de embarazo recibió la impactante noticia. No solo se trataba de un embarazo delicado por su avanzada edad sino que las pruebas mostraban que serían trillizos. La familia quedó en shock por un par de días pero luego decidieron comenzar a prepararse para la llegada de los bebés. Supe del embarazo cuando ya llevaba 13 semanas y nacieron con apenas 28 semanas. No tuve mucho tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Todo fue muy rápido. Sin embargo, la sorpresa más grande se la llevaron en el momento del parto. Todas las pruebas indicaban que serían trillizas pero una vez que nació la tercera bebé los médicos no tardaron en darse cuenta de que todavía había una más. Hay otro par de pies. La bebé número 4 llegó dejándolos a todos con la boca abierta. Como las pequeñas habían nacido mucho antes de lo esperado debieron quedarse durante varios meses en el hospital. Fueron ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Las bebés fueron bautizadas como Kylie, Kenley, Kristen y Kelsey. Una de ellas necesitó una cirugía en un ojo, otras dos tuvieron que ser resucitadas tras una situación muy delicada de salud y todas padecían serios problemas cardíacos. A pesar de todas las adversidades, las bebés llegaron a su primer año de edad superándolo todo y completamente saludables. Ni Kimberly ni su esposo tienen antecedentes en su familia de embarazos múltiples. Hoy en día estas dulces bebés tienen 5 años. La familia Fugate se mudó a una casa más grande y Kimberly recibe constante ayuda de su esposo y de su hija mayor para lograr cuidado a sus traviesas bebés. Todavía me cuesta creer que todo esto no es un sueño. Estas lindas cuatrillizas llegaron al mundo para hacer historia. Superaron los peores pronósticos y ahora no paran de crecer cada vez más unidas y felices. No te vayas sin compartir esta maravillosa historia de un parto que fue todo un milagro. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.